Buenos días, vamos a comenzar la entrevista. Hemos hablado con la psicóloga Pidardo Yim. Ella trabaja en psicología infantil y ha trabajado en otras áreas. También ha sido docente universitaria y docente de bachillerato. Ella tiene alguna experiencia relevante que nos puede servir para evaluarla el día de hoy, para hacer la entrevista el día de hoy. Doña Vidal, nosotros, investigando sobre las pruebas PISA, sabemos varias cosas principalmente. Lo primero es que la mayoría son evaluaciones hechas a los países de la OCDE. Colombia no pertenece, pero ya está en ese proceso. La OCDE sabemos que es una comunidad de la mayoría de países de nivel medio económico y de nivel alto. Sabemos que sus temas educativos la mayoría son de los mejores del mundo. También sabemos que Colombia ha sido evaluada en los últimos años y en algunos países de Latinoamérica. ¿Usted qué más o menos conoce sobre las pruebas? Un poco más allá de eso. Bueno, me parece que hay una gran categoría de pruebas que se aplican a nivel mundial y a distintas edades. Sé también que todo lo que son las políticas del gobierno están intentando hacer mayores mediciones desde la edad infantil hasta lo que es la edad de inicio a la universidad. Y en este momento muy fuerte también todo lo que son procesos ya de capacitación mucho más formal a nivel de universidades. Y lo que implica la medición para poder ir a desempeño. Cuando la prueba pisa, pues creo que estamos en este momento muy preocupados porque los índices no nos han dado los mejores resultados. Casi que hemos quedado en una categoría muy inferior que debe preocuparnos a todo. Bueno, en cuanto a eso empecemos con el primer eje temático escogido. Tenemos varios ejes temáticos o tópicos que le llamamos. Bueno, el primero sería referente a Colombia. Uno podría pensar, bueno, Colombia es un país muy tropical, muy folclórico, la gente es muy tranquila, muy laxa. Y podemos pensar que los países que tienen una cultura un poco más organizada, un poco más metódica, como es el caso de Corea, como es el caso de Singapur, de Hong Kong, que han obtenido altos resultados. Eso es un factor determinante. Lo otro es el aspecto cultural también en Colombia. Nosotros, por ejemplo, vemos que algunas comunidades tienen una cultura, un lenguaje, una forma de ver el mundo, una interpretación diferente del mundo. ¿Usted qué ha observado al respecto cuando a los niños se evalúa o los otros países, cuando toman la evaluación? Sí, pues yo podría responderle, como decir, el funcionamiento desde dos aspectos importantes. Cuando me he puesto a observar los ítems que trae la prueba fixa y alrededor de por qué es que nos ha ido como tan mal, yo podría encontrar como un eje que atraviesa, digamos, toda la posibilidad de organizar la información, asimilar la información y trabajar con el proceso del equipo. Yo he estado trabajando en educación desde casi cuando los niños son bebidos, cuando están en la empresa escolar, hasta el proceso que llevo con los estudiantes universitarios. Yo no podría decir que los resultados interiores de la prueba fixa tienen relación con un bajo nivel intelectual. De hecho, que los colombianos somos personas muy talentosas y con una muy buena capacidad intelectual. Sin embargo, sí veo muchos faltantes a nivel de lo que son procesos de la cultura correctiva y distintiva. De pronto no puedo decir que los niveles altos, medios o bajos son los que determinan, sino que no tenemos una fuerte influencia en lectura, sobre todo en las últimas generaciones. Y por otra parte, también miro que uno de las... De hecho, estoy haciendo un trabajo con los estudiantes en la universidad acerca de cuáles han sido las prácticas de los escrituraes. Y a veces ellos vienen de procesos, de métodos muy poco avanzados en cuanto a tener mejores competencias de lectura y de escritura. Esta semana acabo de entregarles informes en los cuales ellos son universitarios y veo una gran cantidad de fallas que hubieran podido ser corregidas desde los procesos infantiles y desde los procesos escolares tempranos. Entonces, ¿cómo tiene que ver eso con la cultura? Yo pienso que no tenemos una cultura muy fuerte de lectura y de escritura. Yo pienso que no... De pronto nuestros padres a lo mejor leían más algunos, ¿no? De pronto que tenían como una gran valoración por esto. Pero nuestros muchachos no están sabiendo leer. Y si tú miras los ítems de estas pruebas, más que de conocimiento y de procesamiento, son de cómo estoy ingresando yo a mi mente la lectura que estoy haciendo. Entonces, allí tú ves varios elementos en los ítems que, por ejemplo, trae la prueba pista, que son bien interesantes en el sentido de que ellos deben retomar el ítem de la pregunta, relacionarlo con el conocimiento y aplicarlo. Muy diferente de pronto a liches, que son pruebas que contienen más elementos, digamos, cognitivos de conocimiento. Mientras que los de pizza incluyen conocimiento, pero ¿cómo estás tú aplicando ese conocimiento a la vida de la vida? Yo pienso que ese es uno de los temas importantes de la lectura, ¿no? Estamos como incluidos de lectura, de saber, bueno, voy avanzando, voy avanzando en el texto, pero ¿qué es lo que recupero? ¿Cuándo lo recupero? ¿A qué atiendo? ¿Cuáles son los marcadores lingüísticos que trae el texto para yo decodificar el texto? Entonces, esas me parecen a mí que son las falencias que tenemos en el libro educativo del procesamiento en la lectura. Entonces, para concluir, si tú no tienes muy buena capacidad de usar, digamos, como todos esos decodificadores, tu lectura se va a quedar de pronto atrasada frente al proceso que tienes que continuar haciendo con la pregunta. Esa es la decodificación y luego la aplicación de ese conocimiento. Lo veo pues desde el área en que yo hago el análisis de la lectura en el ser humano. Bueno, en cuanto a eso, analicémoslo ya a nivel internacional. Hablamos de Hong Kong, Corea, Singapur y, por ejemplo, Finlandia, que ocupó un otro lugar. No sé si usted ha visto cómo es allá a los metros. Los niños estudian nomás cinco o seis horas diarias. Terminan a las dos de la tarde, tres de la tarde, se dan para sus casas. La metodología es, ¿qué piensa? ¿Cómo relaciona eso? ¿Cómo relaciona lo otro? ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que es un aporte, un aporte, un comentario, algo, una sugerencia? Y, por ejemplo, veamos el caso de Alemania. Yo creo que Alemania, a pesar de que uno tiene una visión, uno conoce Alemania, tiene una visión, pues como una fortaleza educativa muy alta. Pero ellos no están en el primer lugar o en los primeros cinco. Ellos, o sea, hace unos años, pues cuando ocuparon un lugar como 20 y algo, se alarmaron. Y trataron de reformar los métodos educativos. Entonces, supuestamente Alemania es una cultura que sigue, sin embargo, a pesar de medir, no le fue tan bien, no le fue tan bien a Estados Unidos. Estados Unidos, que supuestamente para nosotros no es una potencia mundial. Pero es que nosotros sabemos que Estados Unidos, Estados Unidos, su educación a nivel de bachillerato es mala. O sea, es como aquí, como, como, bueno, todos tienen educación, pero solamente seleccionamos a los mejores en los grupos de honor y a esos sí los educamos. Y a los deportistas les damos becas. Y eso van a la universidad. Entonces, como una forma de organización, los mejores van a la universidad, los mejores se preparan mejor y el resto, el vulgo, el pueblo, pues va y trabaja y que igual va a ganar 8, 10 dólares la hora, que con eso vive bien. Y la gente no tiene, mire qué es el factor cultural. No, yo me gano 10 dólares, 12 dólares la hora, salgo a los 16 años de bachillerato. ¿Para qué tengo que estudiar tanto? ¿Para qué tengo que estudiar tanto? Si con eso vivo bien, compro mi carro, vivo en un apartamento y compro mis cosas. Bueno, respecto a lo que usted dice, hay algo que yo veo en la educación en la cual veo de pronto a veces mucho rezago de métodos que son muy tradicionales, digamos en el sentido de la oralidad, de la transmisión y de pronto métodos que se enfrascan mucho en como preservar contenido y no actuar sobre el material que se está enseñando. Y lo veo hasta con maestros muy modernos. O sea, yo tenía como la convicción, bueno, cuando uno tiene maestros tan jóvenes, yo cuento con ustedes, están haciendo innovaciones lo mejor y resulta que no. Y a veces, lo he visto hasta en los mejores colegios donde he estado asesorando. ¿Cuál es la diferencia que veo frente a esa educación que es de un mundo conservadora, lingüística, que es de un mundo conservadora, lingüística, que es de una educación que se ve mucho más proactiva? Yo pienso que es, además del sistema de enseñanza que tengo, es esa relación con el alígama del otro y también como el promotor de su propio conocimiento. Y de ahí que vienen todas estas tendencias constitucionalistas que han estado como influenciando estas últimas dos décadas en el sentido de que sobre la educación no todo está escrito y hay que promover que el otro al que yo le estoy enseñando sea un gestor de conocimiento con el apoyo de lo que yo puedo darle como mayor experiencia, mayor guía, mayor orientación, pero ir potenciando en ese ser humano, digamos, su propia capacidad de investigar. Y a veces si tú miras en las clases regulares lo que uno ve es mucho contenido del libro. Yo traigo el libro, el tema, lo explico y todavía veo cosas tan graves como que yo tengo que copiar de un tablero. Y a veces llegan los niños a la consulta porque, mira, allí te lo mando porque este niño me está copiando del tablero. Y uno dice, ¿qué es lo que tiene que copiar de un tablero? ¿Cuál es la operación que tú estás haciendo cuando tú estás copiando de un tablero? Cuando realmente, si de pronto estuviéramos en una metodología mucho más antigua, cuando yo pongo al estudiante a que lo investigue, yo podría proveerle a él las condiciones para que él utilice sus propias ideas y las ponga, funcionar y las ponga en nada con el proceso de escritura. Bueno, pero, mire, en Finlandia pasa exactamente eso y los muchachos obtienen altos resultados. Sin embargo, Japón y Corea... En Finlandia no le fue muy bien esta vez. Pero estaban los primeros... Pero estaban los primeros... Los orientales... Pero estaban en sus cinco primeros lugares. Estaban los tres europeos. Pero en el 2006, que fue el anterior, sí le fue bien. Sí, fue bien. Bueno. Lo que es Japón y Corea, la cultura es así como usted dice, de mecanizar, aprender de memoria, quedarse callado, no preguntar al profesor, repasarlo. Es más, los estándares más altos, de cantidad de horas... Es más, el gobierno coreano prohibió... Prohibió que los niños desearan tanto, porque los niños estaban estresados. Los niños estaban todos, se quejábamos. Uno de los documentales, vean entrevistas y los niños dicen que no pueden más. Terminan estudiar a la una o dos de la mañana muchas veces, todos los días. Y entonces, ellos son de ese método antiguo, tradicional. Sin embargo, sus resultados son altos. Finlandia tiene el método que ustedes dicen. Ellos construyen el conocimiento, ellos aportan, ellos crean cosas. Y ambos obtienen resultados similares. Porque, bueno, no es necesario empezar en el primer lugar, pero estar en los primeros lugares en los últimos años indica que en las pruebas... O sea, que son... El método es dando resultados. Entonces, ¿hay cómo confronta usted eso? Porque yo veo que ambos dan el mismo resultado. Sí, yo pienso que hay. O sea, lo que yo veo, por ejemplo, en estudiantes... Que son, digamos, estudiantes talentosos y estudiantes que, de pronto, son tipo nivel medio y estudiantes que están muy quedados. Son aspectos muy relativos a lo que es su propia motivación. El entorno, allí juega mucho, digamos, el entorno de cultura y lo que es 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 lo que es. Y que, además de llegar a una mente, ¿si? Y me parece que eso tiene mucho que ver con los resultados que al final se citan. A veces también tú tienes estudiantes completamente brillantes, pero realmente no son los más... digamos los más hábiles manejando un equipo de trabajo entonces pienso que allí si nosotros miramos el ser humano como una totalidad como una globalidad, como un ser integral, nosotros vemos que no solamente está provisto de problemas públicos como el club, sino también hay un problema emocional de metas de búsqueda de proyección y me parece que esas culturas tienen un equipo para donde quieren ir con los estudiantes sacarlos a unos modelos productivos sacarlos a unos modelos empresariales sacarlos a unos modelos ejecutivos de manejar procesos de manejar grupos, de manejar entornos que me parece que aquí se está logrando ya uno lo puede ver digamos en ciertos en ciertos procesos de un mundo de lo que son la salida de los muchachos y del engranaje con lo que son el mundo de la práctica y eso me parece que es muy interesante y lo están haciendo algunos colegios de universidades desde el momento en que ellos están con contenidos curriculares pero van también a contenidos de la vida diaria de cómo se manejan las cosas en los ambientes laborales en los ambientes industriales en los ambientes donde ese ser humano se va a desempeñar ya podemos ver perdón a Diego Corea de Japón prácticamente tienen ese modelo productivo como maquinitas de producción pero ellos van prontamente a hacer experiencias en lo que son entornos reales mientras que nosotros a veces nos manejamos en un entorno escolar afuera de lo que es la vida la vida real yo me ponía a analizar los ítems de la prueba en la pisa entonces el material es de lectura pero supongamos que están poniendo una tarea que es matemática cómo aplicas el conocimiento matemático por ejemplo en la venta que está realizando una lavandería cómo aplicas el contenido matemático en los horarios que manejan una biblioteca cómo aplicas el contenido matemático en las ventas que hace una tienda entonces es una tarea que es de lectura pero a su vez es una tarea que es matemática pero en el fondo de todo es cómo aplicas ese conocimiento en la vida real a mí me parece que frente a eso es que nosotros tenemos que apuntarlo más llevar a los muchachos no solamente a que ellos manejen contenido asimilen contenido sean buenos produciendo talleres con la vida eso cómo lo llevan a la vida real cómo lo aplican en una empresa cómo lo aplican en un almacén cómo lo aplican en un museo cómo lo aplican en la calle de pronto en ese sentido los muchachos de clases bajas o y medias nuestras tienen una mayor fortaleza porque ellos prácticamente son sacados de un entorno de cuidado mucho más temprano y así no sean los más talentosos ni los de mejores promedios sabes o envolverse en la vida diaria pero tú ves los niños de otras clases que son tan cuidados ellos tienen mucho contenido académico pero contenido de la vida diaria no para lo otro que tú ves es en estas culturas que los niños sean una autonomía para poderse mover rápidamente en el contexto real bueno para concluir ese eje temático sobre la cultura que hace que Alemania no sea el mejor cuando la primera vez que yo doy las pruebas yo digo no pues Alemania previamente Alemania va a ser de los mejores apuntan bien de pronto fíjate que Alemania no saca los mejores resultados en las pruebas que es pero en el nivel social y económico que tiene está en los títulos en el nivel de la pandemia entonces ¿quiénes son los que están moviendo de la población de la pandemia y las redes sociales? yo no podría darte como la respuesta a esa pregunta que tú me haces pero he vivido de lleno la población porque me he ido estudiando en Alemania y me he dado a mi esposo y la educación que han tenido en los títulos es una educación que no uno de los aspectos más interesantes de esa educación que yo he visto es la excelente capacidad con que salen interpretando textos leyendo y escribiendo y la otra que es muy importante y que les ha ido digamos que ha sido una base muy importante son las bases que tienen en la matemática al punto que cuando han llegado digamos a procesos escolares superiores no han tenido muchas veces que hacer los niveles que han hecho personas que tienen una educación digamos más como la nuestra y lo otro muy interesante que ellos tienen y que he privilegiado mucho es que a la par del currículo tradicional escolar donde se aprenden materias como la matemática la ciencia ellos tienen unos currículos en arte en gastronomía en deporte entonces me parece que compensa mucho como esa visión que no tiene de ser humano más completo y por decirte uno de los aspectos que me ha gustado es que si bien es cierto se interesa mucho en la producción en que salga muy fuerte se interesa en que salga muy formado que sean buenos ciudadanos que tengan valores del cuidado del entorno del cuidado del otro ser humano pues también porque fueron culturas que pasaron por grandes guerras y grandes batallas y pienso que cuando miras los niveles de de socioeconómicos es un país que está en los más altos niveles y tú los miras en deporte en todas estas olimpiadas también les ha ido muy bien yo pienso que en esas famosas pruebas hay cuando me pongo a mirar hay como una serie de contenidos que van de la mano de los procesos mentales y que eso es lo que tiene que hacer la escuela por ejemplo cuando tú das un texto tú tienes que saber cuáles son las herramientas que tú le brindas a ese niño para que él atienda analice decodifique tome decisiones sepa valorar cuáles son los puntos importantes de lo que te presenta el ítem sepa tomar una argumentación y de alguna manera también sepa aplicar yo no podría decirte por qué a países tan buenos digamos en una escala económica y social no les va bien ahora es muy digamos pues también da mucho para analizar para hablar y argumentar por qué a lo latino no va a dar mal porque realmente pues no hay un país latino que tenga que durante un ranking que esté mucho menos ranqueado que los otros que ahí sí no es que sea más de muchos consuelos de tontos pero definitivamente a ellos nos tocaría que entrar a pensar lo que no estamos haciendo con nuestros hijos que nos estamos quedando constantemente cansados y lo otro pues que lo que se le oye a la ministra es qué está pasando con nuestros profesores a su vez los profesores están siendo están viviendo en un modelo que se repite aunque cuando hay excepciones a veces se encuentra uno personales como nuestros que son una evidencia dando clase y que tú ves que a los muchachos les va bien que no quieren irse de las clases que no desercan que no les da pereza entrar entonces yo digo allí también hay un componente de motivación y de deseo yo siempre les he dicho a mis muchachos el aprendizaje es de amar y desearlo si usted no quiere eso definitivamente es que no hacia el medio familiar para no ser una mejor persona y a veces estamos como maestro haciendo el trabajo pero haciendo un trabajo por el que nos van a pagar pero además que es un trabajo desgastante que es un trabajo muy poco remunerado yo pienso que en la base de todo sí tenemos que saber que queremos ser maestros que estamos haciendo es un trabajo pues más social y bueno y lo otro es la parte laboral con la que ganamos con las que ganamos pero también es como mucho de la cultura educativa que nosotros como maestros nos sentimos que somos como los ciudadanos de tercera si está el médico o el ingeniero ellos son una profesión digamos valorada pero no puede ser maestro como que cualquiera es maestro cualquiera llega a ser maestro porque allí va a encontrar una manera de ganársela y no yo pienso que realmente el verdadero rol el verdadero ser del maestro es el que está contribuyendo a construir la base de toda esta sociedad y mucho más ahora que la familia pues está como saliendo del escenario hay algo aspecto muy relevante a recalcar que es por ejemplo uno de esas culturas que estamos hablando y hay un respeto muy grande por el maestro lo que es en Japón en Japón no se puede o sea no se puede hablar muy fuerte de tu maestro se queda callado se respeta pero fíjate que no solo mi hija y creo que Javier que han estado estudiando tiempos en Alemania me decía primero que todo a las claves en Alemania tú no puedes ir así sea el verano de cualquier manera tú tienes que ir bien arreglado casi como cuando vas a la empresa y cuando llega el profesor es el respeto es el saludo es el digamos como darle ese lugar y mientras que él está hablando absolutamente nadie hasta que él abre el espacio si oyes a Javier también en Holanda como es que ese profesor tiene tú ves aquí los muchachos son fresquísimos yo la semana pasada estaba dando una clase interesantísima para mí porque creo que la había preparado tres barrigonas ríanse ríanse y yo ¿qué es lo que está pasando? no y rían entonces yo digo ahí tienes como dos opciones o tienes interés o te pones como maestro muy punitivo y la sacas de la clase o le pones mal o sencillamente te olvidas de que ellas están en nada y tú sigues con los que están concentrados pero es muy cultural solo si tú pones un digamos un tope de sancionatorio entonces el estudiante entra temprano cumple tú lo ves o sea yo como digamos maestra que soy de educadora en la parte profesional y estoy formando gente para mí que va a ser maestra les les devuelvo eso bueno ¿qué pasaría si ustedes como maestros llegan sin preparar mientras de la rusa complicando desordenados o sea estar respetando a tu estudiante ¿qué pasaría cuando ustedes están aquí entonces llegan a la hora llegan sin el cumplimiento de las tareas hay que hacer acuerdos para que entonces es es un aspecto muy cultural porque ahí por ejemplo en Finlandia lo que uno ve es que primero ser maestro de escuela o de bachillerato o en general es primero muy prestigioso segundo se exigen altos estándares ¿por qué? porque preparan al profesor al futuro profesor lo llevan a las clases ellos analizan las clases de profesores experimentados ellos se sientan ven eso evalúan ellos lo hacen y son evaluados el salario que ellos tienen es un salario de nivel medio no es como en Colombia que el salario es un nivel bajo hay una interrelación mutua de respeto y coordinación y ayuda entre estudiante y maestro no es evaluativo no es punitivo es simplemente es como un enfoque diferente como una retroalimentación para el mejoramiento nosotros aquí le tenemos paura que nos evalúen tú eres el problema para la otra empresa en las mismas clases cuando tú planteas vamos a hacer esto ay no a ver si pones un trabajo o sea un temor muy grande a que seamos evaluados cuando realmente cuando nosotros llegamos a las empresas a todos los ciudadanos o tú funcionas o cumples o te dan el tiempo o mejoras o mejoras porque en la competencia sencillamente las empresas o los internos laborales en este momento se quieren quedar con lo mejor entonces yo pienso que eso sería también lo que debería pasar a la hora de esto no nos debería dar tanto miedo sobre evaluados someternos a que cuando haya procesos de mejoramiento nosotros podamos hacer procesos de mejoramiento pero hacemos procesos de mejoramiento si nos da más categoría en la escala en este momento pues hay programas muy interesantes de los cuales a veces he estado participando que tiene que ver con lo que tú dices el maestro es un ser integral también es un ser humano hay que trabajar con él digamos sus habilidades sociales sus habilidades emocionales la manera como tiene para resolver conflictos a veces tú ves que también son personales que tienen una cantidad de dificultad y no tienen cómo resolverlo entonces eso se trae obviamente al entorno laboral que es un entorno bastante estricto de muchas horas y que no nos digamos mentiras de manera para niños y jóvenes no es no es algo fácil bueno entonces cambiemos a otro eje temático vamos a ver lo que es el ICFES que ahora se llama pruebas a ver con las pruebas PISA lo que uno observa uno de los ICFES de los años yo que sé yo he visto algunos viejos de los años 80, 90 de los 2000 y si ha habido una evolución al principio uno ve grávese la información y los que más tenían información en su cabeza podían podían responder mejor y eran los mejores hoy en día ya hay que leer un texto las preguntas también son un texto y el texto hace relación a la anterior a veces uno dice uno no tiene nada que ver y de uno no infiero lo otro obviamente eso es como una especie de evolución se hace un ensayo la gente se prepara analiza los profesores que hacen las preguntas pues tienen el cuidado de tratar de relacionar las cosas y que sea interpretativo entonces si ha habido una evolución las pruebas pisas ya uno ve como la forma de evaluación y ya es lo que usted decía ahorita ya planteo cómo resuelve el problema de la vida con esos elementos que usted ya tiene cómo usted aplica o qué habilidades tiene para resolver eso con el conocimiento que tiene que aporta a usted entonces usted cómo lo ve usted lo ve que si hay correlación si hay ya estamos llegando a mí me parece las pruebas de LITFES y pues no es que sea la más experta en eso pero demasiado académica si hay un alto contenido inclusive hoy en día a pesar de su mejoramiento a mí me parece cuando uno se mete a los a los están haciendo absolutamente del saber del saber propio de la disciplina está dando cuenta como de esos conocimientos y bueno eso puede tener sus montadas eso puede tener sus montadas en las pistas le veo como un eje transversal a pesar de que son pruebas digamos de matemáticas ciencias y por así decirlo lectura las tres se retroalimentan casi todas las de ciencias o de matemáticas están muy basadas en un en un procesamiento que tiene que hacer el chico y es leer muy bien decodificar muy bien apuntar a cada uno de los de los hitos que le da la prueba trabajar con ello y luego tiene las opciones las múltiples para poder responder y mucho el componente argumentativo y el argumentativo mucho con la aplicación usted que hace con eso eso como lo va a aplicar eso para que le sirve un labio usted cuando va a usar eso entonces me parece que tiene un contenido mucho más relativo al aplicar esos conocimientos para la vida de hecho este lo que usted sabe pero también qué va a hacer usted con eso cómo lo va a aplicar en la vida que puede ser una experta lo que pasa es que yo veo varias cosas primero pues nosotros en Colombia hemos tomado todo lo tomamos de modelos extranjeros prácticamente que lo único que creamos son cosas como la mafia que se crean organizaciones con su propia desigualdad de mentalidad pero lo que es la religión el derecho lo que es las ciencias la forma de evaluación los métodos pedagógicos todos son importados qué modelo se aplicó allá metámoslo acá qué están haciendo en todo el país metámoslo acá no hay una creación propia el ICTES es parte de ese de ese traer hacia acá eso es un punto el otro punto es las pruebas PISA tienen que ser hechas a países diferentes con diferentes culturas con diferentes niveles porque no es lo mismo un niño de 15 años en un país que en otro probablemente uno de 15 años esté más atrasado en un país terremondista porque de pronto no tiene acceso a la tecnología porque de pronto si le dicen que como o sea si tiene una hamburguesa con peperoni como dicen con peperoni con tomate con tal cosa entonces de pronto el niño es pobre no, no sé nunca ha comido PISA no sé entonces qué es eso es probable que haya ese componente no sé lo que quiero decir es que la prueba PISA tiene que tener en cuenta la diversidad de culturas la diversidad de formas de tomar el mundo los diferentes conocimientos entonces no puede enfocarse en evaluar conocimientos concretos como en Colombia entonces de pronto en Colombia se sigue evaluando con los modelos antiguos lo que he visto yo personalmente lo que le dije cómo dar un texto y hay interpretación ahí que antes no había esto qué es A, B o C eso como no es por gama de quién quiere ser millonario preguntas concretas puntuales de conocimiento específico que no no tiene ningún análisis pues yo no no estoy como muy de acuerdo con lo que tú dices al principio de la última intervención yo pienso que los colombianos tenemos todos muy interesantes y sí son muy talentosos de hecho mira ahora acabamos de volver a recuperar yo voy a regresar y me voy a llevar mucho y privilegio la educación que he tenido y he estado viendo pues he tenido la oportunidad de contrastar porque he sido docente en otras universidades privadas y sigo amando mi universidad no sé qué ha pasado después de tantos años que yo me he ido de allá y mi formación lo que soy se lo debo pues obviamente a mi familia y a la universidad pero tuve digamos un espíritu de lo que tendría que ser el desarrollo en la carrera que es lo que pienso que nosotros debemos reconocer por ejemplo alguien un periodista estaba diciendo cómo no estamos haciendo un de que obtuvimos por 10 años otra vez la certificación de alta calidad que nos ubica como dentro de las tres mejores universidades del país creo que el año pasado fuimos el tercer nivel a nivel de medicina en toda Latinoamérica y por qué no hablamos de eso por qué no hablamos de que estamos sacando los mejores médicos estamos haciendo intervenciones que de pronto estamos logrando que haya gente hasta europeo hasta orientales que están viniendo aquí a hacer los riesgos como por ejemplo de trasplantes pero quién habla de eso porque pues quizás eso no vende mucho ahí vuelve el factor titular porque no porque solamente tenemos que ser reconocidos como por eso que tú dices yo pienso que hay incluso experiencias educativas bien interesantes pero pronto se menciona allí en un canal o en un periódico o en una revista pero no tenemos como el coraje de poder hacer cosas de ese estilo y si vas a ver en los aspectos empresariales en eventos en cosas interesantes que valdrían a tener que saber bueno otro baje temático para cambiarlo a algo más puntual es la forma en sí de evaluación las pisas son para niños de 15 años nuestros pueda saber ya los están haciendo desde hace varios años desde el grado creo que quinto sexto séptimo noveno y luego en once entonces los de once podrían ser como casi un equivalente a las pruebas quizá en edad porque la mayoría de niños digamos el más del 50% están regularizados con edad entonces vemos que son niños de 15 años usted como su visión o su experiencia como psicóloga tiene más conocimiento de la parte infantil a los 15 años qué pasa en el niño qué procesos mentales tiene cómo podemos funcionar nosotros tenemos tres rupturas en el desarrollo comitivo muy importantes la del bebé que pasa de trabajar todo lo que es la inteligencia en acciones en movimientos de acciones a todo lo que es el proceso que se da en la escolaridad primaria que es ya el uso de acciones llevadas al pensamiento a lo que es la representación usted ya no tiene que actuar físicamente con su cuerpo ni con sus manos sino que usted ya puede es capaz de tener esa representación en su mente y desde allí puede trabajar los símbolos con esto se queda nuestro adolescente qué estamos viendo que los procesos de adolescencia se están volviendo mucho más yo estuve en un ingreso hace dos años y decía que nuestros adolescentes ya lindran alrededor de los 20 y pico años y todavía son adolescentes la adolescencia se ha corrido entonces cuál es como la mayor adquisición que puede hacer un adolescente que su proceso mental se vuelva más complejo y se vuelva más astral eso qué quiere decir que a nivel de digamos de el padrón lexical el manénimo más extensión del camino a nivel de la matemática que pueda hacer operaciones más abstractas a nivel de lo que es la humanística la social en las ciencias que sea capaz de hacer abstracciones deduciendo infiriendo deduciendo desarrollando hipótesis ¿sí? y digamos un campo muy importante que de pronto nosotros en la escolaridad no le hemos dado mucho y que a través de los cursos éticos y ciudadanos podría hacer digamos el campo es el desarrollo de la moral quizás es un chico que ya empieza a dejar de pensar tanto en el bien propio para pensar en el bien común pero en eso estamos bastante quedados también puede ser pues un tipo de de influencia a nivel de lo que es lo social ¿no? pero realmente él podría ya estar en capacidad de desarrollar propuesta desde lo moral desde lo ético y entonces son como quizás más los lucitos que tendrían que estar desarrollando un adolescente siendo capaz ya de manejar conceptos como la solidaridad la bondad la justicia que de pronto un chico de la primaria todavía está bastante está enfocado en el joven y en el juego porque por ejemplo lo que usted dice no se evalúan las pruebas no se evalúa uno no ve que evalúen la solidaridad bueno en las pruebas hay una sobre justicia cuando desarrollan a través de la parte de las lecturas como algunas historias donde el chico tiene que tomar decisiones sobre el actuar por ejemplo frente al bien social y el actuar frente a una acción criminal allí podría mostrar cómo si hay un juicio más abstracto el adolescente podría ser capaz lo mismo también en operaciones cognitivas mucho más complejas en procesos donde él analiza infiere y generaliza o sea la mayor condición cognitiva nos permite como retomar de aquí y poderlo aplicar como a otras situaciones y tomar decisiones para argumentar luego en algunas pruebas que son de tipo escrito yo pensaría que una muy buena condición de poder hacer evaluaciones es poder que la pregunta toque todo este tipo de de variables cognitivas la tensión la percepción el análisis todo lo que es poder tomar decisiones excluir de esas decisiones lo que no corresponde y por ejemplo en ciencias poder ir de esquemas simples a esquemas de investigación más complejos donde por ejemplo yo puedo observar algunos variables de ciertos fenómenos y hablar para poder llegar a conclusiones un poco más científicas lo que vemos es que a nivel de lo científico lo manejamos pues como desde un punto muy trivial no tanto poniendo poniendo un modelo científico donde usted opera con la observación con el registro con las categorías vaya hacia una psicótesis interviene sobre esa psicótese y se saca variable que sería digamos como una posibilidad de ir llevando pues a este chico a unos componentes más científicos o sea lo que usted propone entonces podría yo decir son que la forma de evaluación debe evolucionar hacia formas mucho más complejas que serían tener en cuenta aspectos que en el niño se pueden desarrollar y que son desarrollables y que ya son propios de su edad de desarrollo usted dice el análisis la atención ¿cuál más decía? la síntesis la posibilidad de hacer elección de excluir también y explicaciones más desde esquemas de tipo científico es interesante y lo otro que sería que me parece también muy importante sería la relación con los demás ¿no? que sería el aspecto moral el aspecto ético y moral cuando hablamos de aspectos ya más sociales humanísticos que obviamente lo debe retomar la ciencia bueno le preguntaría yo a usted ¿qué pasa? ¿por qué no? me imagino que los asesores del ICFES tienen en cuenta esos aspectos o no o no se tienen en cuenta ¿qué pasa? ¿por qué no por qué no se hace eso en el ICFES en las pruebas que tampoco se evalúa eso lo que yo no yo no sabría decirlo y tampoco pues no soy quien para hacer ese juicio como tan como tan irresponsable lo que yo veo es que a nivel de quienes en los colegios por ejemplo están desarrollando pruebas saben mucho del saber científico pero no saben de desarrollo humano entonces ahí es donde uno ve como a pesar que la pedagogía ha bebido tanto desde la psicología que es una ciencia básica que ofrece elementos sobre el conocimiento del ser humano no se toca entonces se van como hacia dos hacia dos ramales ¿no? usted sabe mucho de su saber científico pero usted no sabe cómo está pensando su chico de 13 14 15 años que a lo mejor tampoco está pensando de la misma manera que usted está creyendo que le está pensando usted tendría que tener digamos por lo menos su formación y de hecho hacia allá han ido los planes para formación de maestro es que el maestro hasta cierto punto no es que deba ser un psicólogo pero sí debe tener conocimientos de psicología como ciencia básica de comportamiento humano en lo que son esquemas de desarrollo cognitivo si usted conoce un poco más de eso tiene un poco más de acercamiento a cómo está usted evaluando a nivel del ministerio pues sí no sabría decir qué está pasando no puedo dar ese sentido porque su propuesta es interesante en ese sentido cuando uno ve algunas licenciaturas si se enfocan por ejemplo en cómo resolver problemas hay materias por ejemplo en licenciatura matemáticas se llama una que llama solución de problemas otras que se llama que otras materias hay así problemas en educación matemática el currículo pero no ve uno desarrollo en el niño en tal edad desarrollo de tal proceso en el niño desarrollo de abstracción desarrollo de análisis desarrollo de síntesis adolescencia infancia no ve uno ninguna materia que diga eso y ahora hay grandes investigaciones sobre desarrollo cognitivo que realmente a veces la escuela no las está usando de pronto hay experiencias muy utilizadas pero no perdón y de contenidos por ejemplo yo trabajo con sectores muy deprimidos y de ambientes como la cuesta pacífica población afro que viene por procesos de violencia de violencia y yo ahí tengo que hacer cambios muy notorios o sea porque como yo fui formada siempre se le dio como mucho peso al proceso de construcción de teorías ¿sí? y desde la teoría tú manejas cualquier evento que se viene con estas poblaciones tengo mucha dificultad entonces cuando yo hago pruebas de este estilo a los muchachos les va pésimo les va pésimo ¿por qué? porque yo digo si nosotros que hemos estado aquí en Cali pues que hemos ido aquí a la escuelita pública donde el profesor tiene más acceso a la universidad pues mira tú de todas estas personas que vienen de Checo de la Ventura por allá de Cotumayo de zonas rurales donde tienen que ir por caminos por embarquitos es muy complicado y a veces allí yo tengo que tener como una concepción ética ¿cómo debo yo hacer la evaluación? claro para que yo no sea una más de las que les diga que ellos no tienen la oportunidad y entonces hago todo este tipo de pruebas les cuento fatal cero uno dos entonces yo digo bueno y este ser humano que está poniendo todo su esfuerzo para poder pagar una matrícula que de pronto le está exigiendo una cantidad de gastos donde tendría que estar afrontando otras cosas ¿cómo voy a decirle yo? usted no puede qué decir entonces ahí es donde me toca modificar y entonces más bien le doy una una situación por ejemplo de su propia escuela el niño que está teniendo que está teniendo que atender que le está enseñando entonces usted ¿cómo haría para utilizar esto que estamos aprendiendo? o dígame cuál ha sido la experiencia ¿sí? o sencillamente me toca ponerme de pronto muy estricta como en el sentido de ser muy tradicional ¿no? aprendas estos conceptos y entonces trabajeme con esos conceptos y a ver qué podemos hacer para que de pronto se modifique un poquito la opción de que él tiene de ser maestro con una perspectiva un poco más digamos más transformadora pero esas son las realidades que yo tengo o sea esas son las realidades cuando tengo chicos que culturalmente no están acostumbrados a una meteorología universitaria o a una meteorología de pruebas entonces ahí juega mucho lo que tú dices el papel cultural el entorno lo que ellos han vivido las tragedias a las que han estado sometidos porque si tú ves también son personas que en el seno de sus hogares algunos tienen hogares muy conservados pero otros han sido muy permeados por el abandono por la violencia por el uso que usted quiera y entonces son seres humanos que van a ir a la educación a trabajar con otros seres humanos entonces que si usted no le brinda también la posibilidad ahora que está hablando pues de reparación y resiliencia de que ese ser humano también tenga la oportunidad de que esos planes de estudio no solamente sean los contenidos académicos y cognitivos sino los contenidos humanos entonces yo pienso que eso es lo que ha hecho que yo me quedé ahí en la universidad de ver que si tú puedes dar la mano como en procesos sociales estás haciendo más que quizás de pronto preparando para estas pruebas que quizás ellos no van a tener acceso de pronto lo que uno ve en los otros países es que la gran mayoría tienen acceso a las pruebas así no les vaya tan bien porque realmente las condiciones son más equitativas porque por lo menos para nosotros es más equitativas bueno entonces esa es como el aporte que les puedo dar me parece muy interesante chicos que estén cuestionados por todo lo que son procesos de enseñanza de aprendizaje y siempre hay que creer mucho que está todo por hacerse y los que necesito pues que están cuestionándose por estas por estas problemáticas las pruebas las pruebas las pruebas las pruebas